Hoy tenemos una poderosa oración a San Alejo, el santo patrono para alejar todo lo malo y lo negativo. En una vida llena de desafíos, con frecuencia nos encontramos con personas que drenan nuestra energía y perturban nuestra paz. San Alejo, el santo protector contra las malas influencias, nos guiará en nuestra búsqueda de paz y tranquilidad. Con su intercesión divina, podremos apartar a esas personas negativas y malas de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a realizar juntos esta poderosa oración. Permítele a San Alejo entrar en tu corazón y llenarte con su luz protectora. Oración a San Alejo Glorioso San Alejo, bendito hombre de Dios, a quien venera a los fieles con gran devoción, por su gran poder, por los favores concedidos, y por su especial facultad para alejar todo lo malo y perjudicial. Sus padres le enseñaron con la palabra y el ejemplo que las ayudas que se da a los demás se convierten en tesoro del cielo y sirve para salvar el alma y borrar los pecados. Por eso tú, bendito San Alejo, desde muy pequeño repartías entre los necesitados, cuánto dinero conseguías y muchas otras clases de ayudas. Y esto te traía muchas bendiciones de Dios. Así pues, te invoco en estos duros momentos para que me otorgues tu protección y me concedas tu poderosa ayuda. No me desampares en ninguna situación. Te suplico que veles por mí y alejes de mí a todos aquellos enemigos que procedan de mala fe contra mí. San Alejo, poderoso protector, ayúdame en este momento de necesidad. Protégeme y aléjame del maligno. Oh, glorioso San Alejo, siervo fiel de Dios y protector de los afligidos, a ti acudo en este día buscando tu protección. Líbrame de las malas influencias que me rodean y amenazan mi bienestar. Aleja de mi camino las personas que tienen malas intenciones conmigo. Quieren desviarme del camino correcto y buscan mi perdición. Llena mi corazón de tu luz y ayúdame a discernir entre el bien y el mal. Aleja de mí personas indeseables y conflictivas que me causan muchos problemas y angustia. Ayúdame divino San Alejo a retirarlas de mi camino para que pueda vivir en paz sin sus constantes ataques e intervenciones. Que tú nos disipe la oscuridad que los rodea. Con tu guía divina que encuentre en su camino, lejos de mí y de mi entorno. Que tu poder celestial me proteja siempre y que la paz y la armonía reinen en mi vida. Oh glorioso San Alejo, patrón de los que sufren. Te imploro en este momento para que alejes toda envidia, brujería y malas energías. Con tu poderosa intercesión, protégeme de todo mal y de su influencia negativa. Que tu luz divina disipe las sombras y me guíe hacia un camino de paz, tranquilidad y amor. San Alejo, fiel guardián. Te ruego que me concedas fuerza y valor. Para enfrentar cualquier adversidad. Para poder mantenerme firme en mi camino hacia el bien. Que tu bondad y tu amor infinito me acompañen siempre. Y que tu bendición y tu amor me proteja del maligno y del peligro. San Alejo, santo bendito. Te encomiendo mi corazón afligido para que con tu poder celestial alejes de mí todo enemigo que esté cerca, visible o invisible. Concede, oh glorioso protector, que las malas influencias se disipen. Que las personas nocivas se aparten y que reine la armonía y la paz en mi vida. Que tu presencia luminosa me envuelva en un manto de protección. Y que tu amorosa intercesión me fortalezca en los momentos de debilidad. Confío en tu poderosa ayuda para alejar todo el mal de mi camino. Te pido con fervor que alejes de mi vida todo lo que me preocupa y me causa daño y perturbación. Inunda de amor San Alejo el corazón de la persona que se dedica a hacer daño sin tener algún tipo de remordimiento. Aleja de mi vida a quien quiera indisponerme en la mañana y no me deja apreciar todas las oportunidades que el Señor me regala. Que la buena energía me acompañe siempre. Y que me permita dar las gracias a Dios por contemplar un nuevo amanecer. Los creyentes alabamos tu santo nombre bendito. Eres fortaleza para los más necesitados, porque tu presencia no abandona a nadie. Eres la protección que necesito siempre en mi vida, porque nos mantienes alejados de todos los que nos hacen daño. Aleja cualquier sentimiento de venganza. Que esté amenazando mi vida. Cuida mi salud de estos malos deseos, que son acompañados por la envidia de personas que le molesta la felicidad de otros. Dios, permíteme respirar profundo y tener paciencia, para comprender a una persona que me quiere ver mal o fracasar. En tu santo nombre iluminó mi vida. Dame la fuerza para alejarme de las tentaciones. Y para mantenerme firme en la fe. Te ruego que intercedas ante Dios, para que me concedas su protección. Y me guíe por el camino de la paz y la armonía. Gracias, San Alejo, por tu constante amparo. Y por escuchar mis humildes plegarias. Amén. Recuerda realizar esta oración con fe y devoción. Y verás como San Alejo trabaja en tu vida para alejar a esas malas personas. Confía en su poder y deja que la luz divina ilumine tu camino hacia la paz y la felicidad. Que la protección de San Alejo esté siempre contigo. Si este video te gustó, te invitamos a compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides inscribirte en nuestro canal para seguir recibiendo más oraciones poderosas. Y que Dios, en su infinita misericordia, te proteja siempre. Gracias, San Alejo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.